Irving Lozano no ha hecho más que dejar buenas sensaciones en la presente temporada y sus seis goles certifican su rendimiento. El atacante mexicano ha entrado al top 10 de goleadores en Serie A, de hecho igualando al último bota de oro, Chiro y Móvile, con una peculiaridad en relación a los cinco futbolistas que lideran el departamento estadístico. Lozano lo ha hecho sin cobrar un solo penal. Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic tienen diez tantos hasta el momento, aunque tienen cuatro y dos dianas provenientes de una pena máxima respectivamente. Lukaku tiene una, mientras que Andrea, Belotti e Imóvile tienen dos. El Chucky Lozano es toda una realidad después de ser tan criticado durante su primera temporada con el Napoli. Hoy es su máximo anotador en el circuito doméstico. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.